Aquí están los motates y estos salen de aquí, de estas plantas, acá está nuestro amigo tratando de arrancar uno y yo quiero que ustedes vean cómo se saca, cómo se hace porque hasta ni yo conocía muy bien este proceso, es costoso, ¿no? sacar cada uno y estos en el mercado son algo caros, ¿ya? Porque es lógico cómo cuesta la sacada, ¿no? Pero vean ustedes cómo es el proceso de extracción de un motate, o sea, de uno de ellos, entonces allí está con una barra sacándolo y vean ustedes esas pencas, tienen unas espinas increíbles, todavía no te has cortado ahí con eso, ¿cómo no? Pero es porque ya tenés práctica, ¿quién es el que tiene práctica aquí? Los mayores mayores, ¿tienen más práctica? Sí, pero veo que tenés práctica.